En el conversatorio adelantado en el Teatro Estudio de Telepacífico y en el marco de la Semana Vallecaucana por la Paz, los panelistas invitados dieron su punto de vista sobre el Acuerdo de Justicia Transicional. Guillermo Rivera Flores, consejero presidencial para los derechos humanos, cree que es indispensable conocer los acuerdos y hacer pedagogía. La idea de refrendar los acuerdos lo que busca es que los colombianos no solamente expresen su opinión sobre los mismos, sino que además se puede adelantar una campaña en la que participemos quienes defendemos los acuerdos. Por su parte, Carlos Ormes Trujillo, ex alto consejero para la Paz, cree que se deben analizar a fondo los 10 puntos acordados en La Habana. Hay vacíos, hay imprecisiones, hay conceptos con relevancia penal que no se definen, hay una competencia que no tiene marco temporal definido. La refrendación de los acuerdos de paz también estuvo en la mesa de debate. Rodrigo Uprigni, académico y magistrado, no dudó en afirmar que es un paso esencial para legitimar los acuerdos. Yo creo que si no hay refrendación de los acuerdos, le va a faltar al proceso de paz la legitimidad política necesaria para una implementación sólida de los mismos. Camilo Gómez, excomisionado de paz, aseguró que el referendo debe someterse a un consenso político por parte de los colombianos para que sea el pueblo quien decida sobre cada tema. Creo que todos podemos responder, por ejemplo, si queremos o no que haya participación en política de las FARC, por decir algún ejemplo. Podemos decidir si queremos que haya o no cárcel para los guerrilleros. Todo eso se tiene que definir y lo debe definir la ciudadanía. La gobernadora del departamento, Lilian Francisca Toro, aseguró que estos conversatorios dan pie para que la comunidad se instruya y conozca sobre puntos y acuerdos del proceso de paz. Es donde todos los vallecaucanos sepamos qué es lo que se está pactando, qué es lo que se está hablando en La Habana, qué es lo que se ha acordado, para que de esa manera nosotros nos hagamos una idea de lo que puede ser este departamento en paz, este departamento sin guerra, sin conflicto armado. Esta semana, Vallecaucana por la Paz representa una forma especial de celebración de los 106 años de fundación del Valle del Cauca que se cumple en este sábado 16 de abril.